Quiero aquí el camarada, como está, con la palabra que analice en el medio de comunicación de Estados Unidos. Sí, hacer la invitación, queda muy poquito para que se puedan inscribir en los consulados, solo hasta fin de mes, todos los chilenos, para que puedan aprovechar esta oportunidad de votar por primera vez. Contarles además que estamos trabajando en una propuesta que busca que esto no sea solamente el voto, sino que también puedan tener representación, similar a lo que hacen otros países. Conocimos la experiencia francesa recientemente, para que pueda existir ojalá un parlamentario, que represente y que mantenga la vinculación con los chilenos que están en el exterior. Eso significa que no solamente votar, sino también mantener un vínculo estrecho en que aprovechemos todo lo que ustedes, fuera de nuestras fronteras, hoy día están haciendo. ¿Cómo pretende mantener esa cercanía con la ciudadanía las próximas horas, el resto del año que queda? O sea, respecto a los chilenos que están en el extranjero, para mí es muy importante eso, tener un vínculo y por eso hoy día partimos con el voto y lo que queremos es que tengan representación en el parlamento. Pero para eso necesitamos que sean muchos los que voten, que permita multiplicar el poder en esto, introducir un parlamentario que represente a los chilenos fuera de Chile. Perfecto. ¿Y con los independientes? ¿Cómo pretende acercarse a los independientes? Y también con los ciudadanos de valores que representan a las iglesias de Chile. Con los ciudadanos en general está una candidatura que está abierta, que lo que busca no es extremar la polarización, sino cambiar el ánimo, hacer las cosas distintas, para demostrar que podemos hacer las cosas bien y que además hay un espacio de encuentro. Hoy día inauguramos aquí nuestra casa y esta es una casa abierta, es la casa de todos, es la casa que busca que nos reencontremos también entre nosotros. Muchas gracias.